Estamos por comenzar la temporada 20-24 de la F-Juan. Y como cada año, previo a que arranque el gran circo, la empresa de entretenimiento y plataforma de streaming Gabacha, Netflix, quienes tienen los derechos para llevar a cabo su ya tan famosa y a la vez también irreverente, le podemos llamar controversial, sería la palabra precisa, drive to survive, o sobrevive para que no te cargue patas de Cuchi, pues lanzó, lanzó hace unos días su sexta temporada de este formato llamado drive to survive. Para los que son más puros o se sienten de abolengo o que son de la mata, seguidores de la F-Juan, desde casi casi que nació Juan Manuel Fangio, tampoco se la cromen, dicen que dicen que es que este tipo de serie pues sirve para el perro, ¿no? Que es solamente para las nuevas masas o nuevos seguidores que comenzaron a ser fanses de la F-Juan desde esta serie o cuando Sergio Pérez firmó por allá del 2021 con el Toro Colorado. Pues esta nueva temporada número 6 nos traerá 10 episodios pues referentes a todo lo ocurrido durante el lapso de la temporada 20, 23. Recién hace un momentico en este plácido domingo comencé a divisar esta temporada número 6, el primer capítulo ya me lo chute completito, el cual lleva por nombre el que manda paga o en su nombre oficial original en inglés Money Talks. Este capítulo comienza como todas las demás ediciones, las cinco anteriores temporadas previo a la pretemporada en las vacaciones invernales de cada piloto, escudería, CEO, director de carrera y conexos. En un primer plano podemos observar a Blandito Norris paseando cero lindo en un auto clásico y platicando frente a la cámara lo mucho que disfruta el fin de temporada ya que pues puede despertarse hasta las 15, hasta las 15, no recibir llamadas y desentenderse de todo, de todo en este mundo, en este plano terrenal. El capítulo camina continúa su andar y podemos ver en diversos puntos estratégicos de este plano terrenal cómo están vacacionando algunos de los pilotos en Canadá, se encuentra Lance Stroll en las nieves haciendo ahí sus ángeles de nieve y toda esa faramaya que le encanta al hijo de Lauren Stroll, después sigue ahí la cámara enfocando a Esteban Quito Chocón, si no me equivoco, si no me confundí yo, ahí echándose un chapuzón en el mar de Mónaco, después a su paisa Pierre Gallo Ritorrinco y Tim May para ese año 2023 en los Alpinos, se le ve en Italia ahí brindando con los suyos a todas margaritas. Y ya como el pádel está muy de moda entre la chaviza pues aprovechando el parón de fin de temporada pues Max Verstappen es acompañado por Jorjito Carrussell echándose una disputa a muerte ahí con Alexander Albon y Blandito Norris siendo muy colegas estos cuatro. También pudimos observar ahí al protagonista de esta serie al tío Guantel Steiner ahí en tierras gabachas intentando pescar y no una gripe sino ahí en el río alguna trucha qué sé yo, un gusano de esos espantosos o algo que agarre la caña. Y también nuestro Pablo Mármol de LifeJuan, el Saki Brown, el mero mero de los McQuarren está ahí diciendo que no extraña ningún maldito granuja del paddock mientras está jugando ahí al golf a 18 hoyos y de ribete a Francia enfocamos o nos ponen en primer cuadro a el protagonista de el mayor tiempo de este capítulo Aston Martin y en concreto en su celebración 110 en este país franchute. Podemos divisar una pachanga de lujo de pipa y guante encabezada por el CEO, dueño, presidente de todo, acá el señor Lawrence Stroll en Aston Martin quien también le dan la bienvenida a el señor Don Fernando Alonso a sus filas y se preparan para según ellos pelear por el campeonato. El señor Stroll dice que no pierde ningún instante para demostrárselo, ¿no? Ahí haciendo una recapitulación de todo su paso por el automovilismo desde crío hasta llegar a la máxima categoría cuando el señor Stroll adquirió ahí Force India cambiándole la razón social a Racing Point y trayendo a su chamaco de Williams para que reculara ahí como compañero de Checo Pérez ya después sabemos en qué terminó esa pachanga, ahí llegando Sebastián Vettel a Aston Martin y pues el mexicano reculando en Red Bull, pero pues él dice amar y querer a su chamaco y que su sueño más preciado y esperado es campeonar en la máxima categoría del automovilismo. Previo a unos días de que comenzase la clasificación de la primera ronda en Bahrein, pues el señor Stroll nos levantaron como pedo de la cama porque su chamaco se ha ido a España a andar en bicicleta en las montañas y sopas perico que da su mal paso y se tuerce toda la muñeca completa y se partió toda Schumacher. Parecía que no llegaba Franco para el arranque de esta temporada, pero hicieron su magia, le echaron ahí cinta adhesiva del Seguro Social y quedó en terapia intensiva. Y así es que a previo a que arrancasen las acciones, pues se ve que llega en un helicóptero y todo el rollo y dicen ¿Quién es? ¿Es un avión? No, no es un pájaro, no es Superman, no es Laura Stroll, llegando ahí con su chamacón. Pues con el inicio de temporada también llegaron nuevos integrantes a las escuderías, entre ellos Freddie My Love Bassur quien se volvió el team principal o el mero mero de Ferrari y en algún cuadro se ve cómo van caminando del brazo y por la calle Toto Wolf y ya el mencionado Freddie My Love en el cual el austriaco le menciona que está menos Pasadenas de California de peso y pues que se ve más chidongongo, pero el otro dice no, el rojo me va, el rojo me prende, el rojo on fire pues de una nos vamos a la clasificación, se empiezan a calentar los motores, a poner las ruedas y a correr la pista podemos enfocar en primer cuadro a Ferrari ahí encabezados por Fredrik Baschur los gareanos italianos, también nos enfocan mucho, mucho a Toto Wolf y a sus mambas negras con Luis Hamilton y Jorgito Carrosel este mencionando que sus dos pilotos son los más fuertes y sólidos de la máxima categoría aunque tenemos nuestras dudas, y les decía que teníamos nuestras dudas porque con todo y todo los halagos y las flores cortadas por el austriaco hacia sus muchachos pues se les vio ahí sufrir de lo lindo en Zakir y al final terminar quintos y sextos en la clasificación pues no es como que para echar las campanas al aire y por otra parte pues los del Aston Martin encabezados en su proyecto por don Fernando Alonso se les veía de lo lindo tanto a los del garaje, los ingeniebrios los mecánicos y conexos aplaude que aplaude chiquitibum bombitas divisando como el bicampeón del mundo llevaba a buen puerto esa carcacha de la MR 23 y siendo ahí respaldado por el hijo de la PA Lance Stroll que con todo y los clavos de Cristo aquí en las muñecas y en el dedo del pie dorro que se había roto pues ahí sufriendo como precios pero llevando también ahí encaminar la carcacha para lograr el objetivo que era pues terminar ahí en buena posición para el día de carrera del domingo y pues ya tras bambalinas podíamos ver al señor Stroll meterle un picorete salivón a su amada para celebrar lo bien que había ido la noche allá en la clasificación en Bahrein para los suyos tanto para su hijo Lance Stroll como a don Fernando Alonso que dando maestría pues ahí en las entrevistas post uno a otro se abrazó dijo bien pío que bien lo haces con todas las muñecas dadas al perro y pues la llegada del hijo del señor Lawrence ahí trepando un besote un abrazo a tu chamaco porque lo había hecho muy bien y regresando con los de Maranello podemos observar como llegaron a recoger a Freddy my love basur ahí en un macerati con toda la clase como debe de ser como marca el librito de línea ahí siendo recogido por un amigo cuate suyo de Ferrari pero ahí el mismo vacío le dice George Clooney con gafas Ray-Ban oh my god desde un inicio podemos observar la batalla entre los Mercedes y los Aston Martin Hamilton contra Alonso recordando aquellas viejas batallas de esas viejas glorias Stroll contra Ross en la nueva generación la Chaviza y pues al final también recordemos que el hijo de la Pá venía con la estamina de capa caída pero con la gana de correr pero aún así lastimado de las muñecas pues el muchacho se puede observar incómodo que le dolía aquí que le dolía allá todo maltrecho y pues seguía avanzando avanzando en algún momento toca a Fernando Alonso y Fernando Alonso voltea como a ver apunten las placas hijos de Juárez pero no le dijeron que había sido su teammate porque si no pues seguramente se le hacía la choncha ahí en la paz del chamaco giros después pues pudimos observar el agarrón directo el agarrón de pelos entre estos dos campeones del mundo Hamilton y Ponchito Alonso en el momento en que Alonso divisó que podía comerle todo el mandado al siete veces campeón lo rebasa lo rebasa por fuera y lo deja padeciendo de ese pie y lo dejó entonces mal posicionado y lo manda a Patricio y rebasa entonces Alonso a Hamilton y pues todos ¡Ah! ¡Carambolas! Alonso campeón del mundo hazme treinta mil hijos y pues como a uno cuando ve burro se le antoja el viaje pues Lance Stroll también aplicó la misma y vio a Jorjito Carros mal posicionado y voy que te quedó jabón también se lo comió crudo y ahí quedaron padeciendo los mambas negras ¡Ay mi Toto Wolf! hablaste antes de lo pensado y pues como ya lo había mencionado vio burro y se le antojó el viaje el hijo de la pa dijo yo también voy a dar un carrerón me duele todo estoy mal techo pero termina en sexta plaza ¡Qué momento! ¡Qué momento! hasta la lágrima blanca las de cocodrilo también se me salieron carambolas y pues yo ya estaba a punto de turrón cuando dijo Fernando Alonso construyeron el segundo carro más veloz de esta maldita parrilla en solo cinco meses tío yo yo me deshice me quebré no pude más dije ¡No! Aston Martin que cosa acaban de hacer tan grandiosa preciosa y pues ya ahí termina lo mejor de este capítulo después pues viene otra serie de imágenes que son posteriores a lo que vamos a ir viendo durante la serie en esta temporada número seis este resumen pues es el primero de diez de esta gran y controversial serie Drive to Survive espero y te haya gustado el formato vamos a estar haciendo más vídeos pues sin más ni más nos vamos nos retiramos el que alcanzó alcanzó y el que no con las ganas se quedó no sin antes pedirte que dejes tu like todo tu amor y compartas este vídeo y claro que no sigas en todos me apoyarías harto harto mi estimado mi estimada nos vemos en el que viene fuga tendidos como bandidos no sigas no sigas no sigas no sigas